Todo se encuentra listo para galardonar a 13 personajes barranqueños en el marco del aniversario número 25 del canal Enlace Televisión por medio de los premios Cacique Pipatón 2019. El premio Cacique Pipatón nace de la idea que tuvimos de celebrar los 25 años fraccionados. Hemos hecho varias actividades durante el año para celebrar los 25 años y la noche de los mejores que se va a celebrar el próximo 20 de noviembre es el acto con el que cerramos las actividades de fin de año. Pienso que es el acto más importante. Invitamos a toda la comunidad a que esté pendiente, a que nos siga por las redes sociales, a que nos sigan en nuestra página y pienso que es un reconocimiento muy grande a esas personas que han hecho grande a Barranca Bermeja. El gerente Francisco Serrano agradece al artista y escultor César Barros por la estatuilla y asimismo al director de noticias Pedro Severiche. El premio Cacique Pipatón nace de una idea, una recomendación de Pedro Severiche que acá en la alta gerencia la discutimos y llamarlo Cacique Pipatón o otros nombres. Coincidimos en que se llamara Cacique Pipatón por lo grande, por lo representativo y que es una imagen muy representativa de Barranca Bermeja. Entonces por eso se creó el Cacique Pipatón y también tuvimos, escogimos, hicimos la mejor escogencia de quién la haría. O sea, el maestro Barros fue el encargado con sus prodigiosas manos de elaborar un boceto de lo que sería el premio Cacique Pipatón. De parte del equipo de Enlace Televisión invitamos a todos nuestros televidentes para que este miércoles 20 de noviembre se sintonice muy puntual por medio de las plataformas digitales y por medio de la transmisión en vivo desde las 7 de la noche.